Las expectativas eran muy altas, las necesidades fueron prácticamente nulas, algunos encharcamientos mínimos, de hecho, apoyos sociales, me hablaron ayer del gobierno federal que si requería entregar algunos apoyos, les dije que no, porque realmente hay que comprobarlos, entonces aunque yo les hubiera querido pedir, como los compruebo, si no hubo ningún daño. Vamos a entregar unos apoyos que tenemos por ahí atorados de la lluvia cuando pegó en el hogar del pescador, que ya los tenemos y vamos a entregar los apoyos monetarios a 128 familias que los vamos a entregar, vamos a hacer la entrega.